Hermano Puertas, tengo nueve años en el Evangelio y no me he bautizado porque mi pareja aún no se ha divorciado. ¿Qué puedo hacer? Usted debe ayunar para que el Señor rompa esa cadena del diablo y que ustedes que se aman y que han vivido juntos durante tanto tiempo puedan formalizar su unión delante del Señor. U, formalizar su unión delante del Señor porque actualmente están viviendo en adulterio y es necesario que ustedes, los dos, ayunen siete días para que el Señor rompa esa ligadura del diablo.